Caballero sin espada o Mr. Smith Goes to Washington, una película del año 1939 de Frank Capra. Frank Capra, uno de los directores más exitosos de aquella década, la década de los 30 en Estados Unidos, probablemente el más mainstream de todos, con ya varios Oscars a sus espaldas cuando hizo esta película y que sin embargo tuvo ciertos problemas con ella. Capra, un director un tanto complejo y podemos decir que bastante errático desde el punto de vista ideológico, ya que estamos utilizando esta película para hablar sobre políticos, es muy interesante saber cuál era su ideología. Flirteando desde joven con el fascismo italiano, de una manera probablemente más estética que política, emigró a Estados Unidos y tras unos inicios en que manifestaba su conservadurismo, pasó a apoyar el New Deal de Roosevelt, se apuntó a esa tendencia política y una vez que acabó, el New Deal y la guerra volvió consistentemente hacia unas posturas de posición política derechista. Sin embargo, trabajó con guionistas de tendencia izquierdista y eso hace que sus películas sean un poco difíciles de leer muchas veces, porque coexiste ese fondo que podemos llamar conservador, pero también con unos toques sociales tendentes a conectar con el público de la época y probablemente lo que sí hace que detectemos su conservadurismo es que los problemas de tipo social que se abordan, que siempre están ahí en sus películas, muchas veces o la mayoría de ellas se resuelven por acciones individuales, nunca atendiendo verdaderamente al contexto y a los problemas estructurales de la sociedad. Respecto a esta película, la trama, la trama es muy sencilla, es la vieja historia de un don nadie, vamos a llamar, que es llamado por gente influyente para hacer de hombre de paja. Jefferson Smith, el personaje que interpreta a James Stewart, es un leñador, una especie de líder de jóvenes tipo Boy Scouts y que es llamado para sustituir a un senador con la idea de que va a ser un hombre fácilmente manipulable para no poder sacar a flote una trama de corrupción. Sin embargo, su acción allí, cuando llega a Washington, le impulsa a ir tirando el hilo y a ser como es un hombre honesto y a enfrentarse a su mentor y a la persona que tiene detrás, una especie de magnate de los medios que domina el mundo político. Es una película, creo, difícil de leer, difícil de leer también para las personas que lo vieron allí, en su época, para nosotros, porque ¿qué debe prevalecer en la lectura de esta película? La sensación de desesperanza que hay al ver a una serie de políticos, la mayoría de ellos, la gran mayoría, corruptos o burocratizados, acomodados, o ese final un poquito estrambótico del film, que debemos tomarnos verdaderamente en serio o no. ¿Qué prevalece, el mensaje de desesperanza o el mensaje de que se nos trata de proyectar la idea de que solo la bondad, la honestidad, van a bastar para poder conseguir una regeneración de la política? Diría que es una película que está rayando en el populismo, en ese sentido de que considera o muestra casi como un bloque perfectamente homogéneo a los políticos como personas acomodadas y casi corruptas, desde luego insensibles a un estado de cosas que ha degenerado. Sin embargo, pues hay un personaje que es muy típico de las películas de Capra, que es el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, que se muestra totalmente comprensivo, humano y simpatiza con la figura de Jefferson Smith. Por lo tanto, una película compleja. Como os digo, tuvo una cierta repercusión negativa en la época, porque los sectores más conservadores de Estados Unidos lo leyeron como una crítica bastante dura para lo que podían estar dispuestos a tolerar. Eso hoy nos parece extraño. Es cierto que hay, por supuesto, como siempre en la obra de Capra, unas dosis de patriotismo extremo. Es una constante que está en su cine y está en esta película. Por lo tanto, creo que es una película muy interesante, probablemente más compleja y más difícil de lo que parece a primera vista y, desde luego, un clásico que merece la pena repasar.